De la calle un doctor, maestro y artista De las horas en visita mi lección es de dolor Como gira en madrugada el ritmo de mi poesía El chamuyo con los pibes, hoy mi única alegría De la droga un turito, un simple consumidor Del hambre el resentimiento, transformado en mi canción El chamuyo con los pibes Como me gusta el aroma del atraso El que tenga porro que no lo cano ayer El chamuyo con los pibes sobran ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! Vamos, hermanos, vamos para allá que está todo caótico. Vamos para allá, vamos para allá. Salgo pa' la calle, está caótico. Los rochos, los callaos y los únicos. Montrando mi estilo rocho, místico. Y los billes que robamos de un boludo. Los resortes de mi vapor a todo motor. Apuró dolor, apuró dolor, apuró dolor. Apuró dolor, pero hoy te prendo, mi amor. No hay problema nada, vamos a ver. De hambre no nos vamos a quedar. Acabas de torta frita, Marconi y Lorenzo. Uhhh, amigo, le tiraste cosas y estaba grabando, no? Me sentarás más en mi carro y le sacamos la guitarra. La última cena, compa. Hacemos antes de dinero, antes de la cena. Igual el padre de Gavilán también. ¿Te acordás, compa? ¿Te acordás? Lo hice al asado. Para que me jugué arriba. Uh, también te acordás. Para mi cumpleaños también, tp. ¿Qué? A tu compañero yo lo pasé acá, no? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dicen que tengo el moño como Hello Kitty Pero cuando estos gatos cantaban yo andaba al tiki tiki riki piki Cuidado con todo eso que ando loco piki A los gozalones, abuelas los pichas No, no te conozco ni de la revista de los giles Pero cuando vos cantabas yo contabas de a miles Giles como vos conozco diamontón Que dicen que son ladrones y se enconden abajo del colchón Llegamos con pistola hijo de puta con la copeta primero Copeta primero dice que son maleteros Dicen que el le le escucha al mero mero Yo tengo tema y eso es lo primero Bla, 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 ustedes los matos sin silenciadores, manga de obrero Yo entro a la pista y encima yo me encapucho Pero cierro ese ruido a los pum 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 y no lo escucho Fijate que tengo el silenciador Me entro a la chacha y rompemos vacilón Me quieren matar porque lo invento Por hoy, en el otro día, señor, primero, en el final Ahí se corre, machi ¡Eso! 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 ¡Eso es completo! ¿Qué? 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 Ojalá ahí, gato ¿Qué? Estamos en el mejor lugar del planeta Tierra, compañeros? De fuerte alpache Vamos para la clama de Chile Y vamos a cañar, ¿sabes? 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 Y vamos a cañar. Bien, mafia, acá está la mafia. Bien, mafia, acá está la mafia. Bien, mafia, acá está la mafia. Estoy en la cornisa cagándome de risa, no me importa nada, la tengo remontada. Al primero que se huele, pierna reventada, lo dibujo a todo, ya afilé mi espada. Estos pecados comen mi carnada, un par de giles me la venden de cara. En unos días le cae toda mi banda. Mientras tanto sigo cargando la jarra. Pican la cuchara y suena la chicharra. En el puerto de Dionisio, este barco marra. Y que los gatos se hagan filen la garra. Y que los gatos se hagan filen la garra. Y que los gatos se han be Après improved. No, no Ya, ya. Fuimos. Se va al sol por el horizonte. A tu guitarra soponele nombre Cielo al sol por el horizonte A tu guitarra soponele nombre Cielo al sol por el horizonte Cielo al sol por el horizonte